En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que vuestro Maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Hermanos, podemos sentarnos. Una palabra espectacular. Una palabra que rompe todo esquema religioso que podamos tener. Una palabra que rompe nuestros esquemas mundanos también. El mundo siempre elige lo mejor. ¿Verdad? Siempre elige lo mejor. Y nosotros siempre elegimos lo mejor. Frente a dos situaciones, la mejor. Dos personas, el mejor. En una entrevista de trabajo, ¿a quién eligen? Al mejor. A no ser que haya rosca, como decimos aquí. Entonces eligen al de la rosca. Pero si no, al mejor. Al mejor. El que más experiencia tiene, el que más éxitos tiene, el que más ha estudiado, el que más especializaciones, másters, o a la más bonita o al más bonito. Siempre al mejor. Al mejor. El mundo elige lo mejor. Dios, la lógica de Dios es todo lo contrario. Dios no elige lo mejor. Dios elige lo que no vale. Dios elige lo peor. Y por eso nos ha elegido a nosotros. Por eso me ha elegido a mí, por eso te ha elegido a ti. Porque somos lo peor. Lo peorcito. Como Mateo, escuchando este evangelio, me remite a otro publicano. Jefe de publicanos era. No sé si os acordáis de Zaqueo. Zaqueo era un jefe de publicanos que era de pequeña estatura. ¿Se acuerdan? Que se sube al árbol el psicómoro para ver a Jesús. Escucha hablar de Jesús. Escucha. Y se sube al árbol. Jesús pasa, lo mira. Zaqueo. Y lo llama. Baja pronto. Conviene que hoy entre en tu casa. Y entra en su casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Jefe de publicanos. Mateo era publicano. Y es exactamente igual. Todo parte, hermanos. Toda la vida. Aquí está el camino de fe de cualquiera de nosotros. La vida de fe de un hombre parte siempre de una situación. ¿Sabes cuál es? Tus pecados. Siempre. Siempre. Porque si Mateo no está sentado en el mostrador de los impuestos, era un pecador. Era un ladrón. Un traidor a su patria. Porque, ¿qué hacían los publicanos? Recaudaban los impuestos al pueblo escogido, al pueblo de Dios, a los suyos, para dárselo a los romanos. Era un traidor y encima un ladrón. Si este hombre no es así, Dios no le llama. Esto es clarísimo. Porque dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Para que Dios te llame, es necesario ser pecador. Esto es el sustrato. Esto es el germen de la fe. ¿Cómo te parece? Por eso digo que rompe toda la lógica. Siempre hemos creído, y quizá lo seguimos creyendo, que Dios ama a los buenos. Que Dios ayuda a los buenos. Y a los malos no los ayuda. A los malos los castiga. Y esto no es verdad. Esto no es verdad. Es todo lo contrario. Por eso las prostitutas nos precederán en el reino de los cielos, dice Jesús. Por eso no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por eso qué difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Por eso he venido a anunciar la buena noticia a los pobres. Siempre contra la lógica. Contra nuestra lógica. A los pobres. No a los ricos. No a los estupendos. No a los maravillosos. A los impecables. A los que valen la pena. No, Cristo ha venido por los que no valemos la pena. Cristo ha venido por los que no podemos con nuestra vida. Por los que estamos frustrados contando la plata allí en el mostrador de los impuestos. Metidos en nuestros pecados y en nuestras situaciones y en nuestros proyectos y en nuestras idolatrías. Y parte todo de eso. ¿Y qué viene después? Viene una cosa maravillosa. Viene la iniciativa de Dios. Porque no es que el hombre busca a Dios. Sino que Dios busca al hombre. Si os fijáis, Mateo no busca a Dios. Mateo no busca a Jesús. Está allí sentado en el mostrador de los impuestos. Es Jesús quien le señala y le dice, tú, sígueme. ¿Y qué poder tendrá la palabra de Cristo? Que esa sola palabrita, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Dejó todo o no. Y se levantó y le dijo, ¿qué poder tiene la palabra del Señor? Tiene el mismo poder hoy también, esa palabra. De curarte, de salvarte, de sanarte, de darte la vida, de darte la felicidad. De hacer que seas cristiano de verdad. De darte el cielo. Porque sígueme a dónde, sígueme a dónde. Siempre me gusta decirlo. Pero uno no puede seguir al otro yendo delante. No. Tiene que ir detrás del otro. Y a donde va el otro, tú vas. Eso es seguirlo. Seguir hasta el final. Hasta el cielo, hermanos. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. En el cielo. Pues vamos con Él. Si lo seguimos, vamos con Él al cielo. Pasando por la cruz. Por supuesto que sí. Que no nos gustará. O quizá a algunos ya es gloriosa y les gusta. Pero, lo que es claro es que vamos al cielo. Con Él. Y entonces viene esta segunda parte. Cristo te llama. Y viene entonces el punto, la gracia. El Espíritu Santo se posa sobre ti. Y te levantas y lo sigues. Esto es. Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. El Señor no quiere sacrificios. No quiere que hagas muchas cosas. Solo quiere un corazón quebrantado, humillado. Que reconozcamos lo que somos. Porque, como he dicho, todo parte de nuestra debilidad. De nuestra pobreza. Dios ha querido que mostremos este tesoro. O que llevemos este tesoro. En vasos de barro. En vasijas de barro. No ha querido que las llevemos en vasos de oro. Ha querido que las llevemos en vasos de barro. Y ese es el misterio grande de Dios. Por eso dice, quiero misericordia. El vaso de barro necesita misericordia constantemente. Para poder llevar este tesoro adelante. Para poder llevar este amor del Señor al mundo. Ojalá hoy te sientas como Mateo. O como Zaqueo. Ojalá hoy te sientas pobre, débil. Con los pecados en las manos. Sentado en el mostrador de los impuestos. Porque, si es así, enhorabuena. Porque el Señor ha venido a llamarte a ti. No al otro que es muy bueno. O que se cree muy bueno, mejor dicho. Sino a ti. Que has descubierto tu debilidad. Que has descubierto tu precariedad. Que has descubierto tus idolatrías. Es importantísimo. La obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Lo primero, primero que hace el Espíritu Santo. Que es convencernos de pecado. Hacernos ver nuestro pecado. ¿Qué es lo segundo que hace el Espíritu Santo? Consolarnos. ¿Y qué es lo tercero? Sellarnos el perdón de los pecados. Y mostrarnos el amor del Señor. Esta es la obra del Espíritu Santo en cualquier hombre. Y esta es la obra de la fe en cualquiera de nosotros. Pidámosle al Señor entonces, hermanos. En este día, hoy. Ya viernes. Ya antesala ya de la fiesta del domingo. Pidámosle al Señor que nos conceda un corazón humilde. Humilde para subirnos al árbol como zaqueo. Humilde para poder darnos cuenta que estamos perdiendo la vida. En el mostrador de los impuestos. Y levantarnos según el Señor nos llame. Y así sea, hermanos. Amén. Áfato como zaqueo. Gracias.